El libro del Siracide El Señor formó de tierra a los hombres y los hace retornar a ella. Les señaló un número contado de días y les dio dominio sobre las cosas de la tierra. Les concedió un poder semejante al suyo y los hizo conforme a su propia imagen. A todo viviente le infundió el temor a los hombres para que estos dominaran a las bestias y a las aves. Les formó lengua, boca, ojos y oídos y les concedió la mente para que pudieran razonar. Los colmó de ciencia y sabiduría y les mostró el bien y el mal. Con la luz de su mirada iluminó sus corazones para hacerles ver la grandeza de sus obras y así alabaran su santo nombre y proclamaran sus maravillas. Mayor sabiduría les concedió al darles en herencia la ley de la vida. Estableció con ellos una alianza eterna y les dio a conocer sus mandamientos. Los hombres contemplaron con sus ojos la grandeza del Señor y oyeron la majestad de su voz con sus oídos. Les ordenó evitar toda injusticia y les dio precepto acerca del prójimo. La conducta de los hombres es patente a la vista del Señor. No puede ocultarse a su mirada. El Señor le puso un jefe a cada nación, pero Israel es su pueblo predilecto. Para el Señor, todas las acciones del hombre son tan claras como la luz del sol. Sus ojos siempre están observando la conducta del hombre. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos de barro. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Los días del hombre duran lo que la hierba florecen como flor del campo. Que el viento la rosa y ya no existe. Su terreno no volverá a verla. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Pero la misericordia del Señor dura siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos para los que guardan la alianza. La misericordia del Señor dura siempre para los que cumplen sus mandatos. Evangelio según San Marcos Le presentaron unos niños para que los tocase, pero los discípulos les reprendían. Al advertirlo Jesús se enfadó y les dijo, Dejad que los niños se acerquen a mí. No se lo impidáis, porque de estos es el reino de Dios. Os aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendecía imponiendo las manos sobre ellos.